Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al acto de apertura de proposiciones en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12 horas con 23 minutos del día 12 de mayo del 2020, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado de Jalisco, ubicado en Avenida Hidalgo Finca, marcada con el número 222, zona centro de esta ciudad, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la licitación pública local número PLEX, 62, 020, 2020, para la adquisición de división de cristal para máster de televisión, se hace constar la presencia de las siguientes personas. Norberto Vidao Rey Coronado, en representación del órgano interno de control y del comité de adquisiciones, Mario López Santiago, en representación de la unidad centralizada de compras, y Gildardo Gómez Pelayo, en representación del área requirente. También se hace constar la presencia del siguiente proveedor interesado. Es Luis Ángel Bernal Polo, como persona física. Acto seguido, se procede a la apertura de los sobres que contienen las propuestas y extrayéndolas se hace constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Bueno, entonces, vamos a... ¿Puedes poner en pausa? Bien, damos cuenta de la integración e incorporación del maestro Raúl Berúmez Camarena, en representación del órgano interno de control y del comité de adquisiciones de bienes y servicios del Congreso. Se les hace el conocimiento que la recepción de hoy solo es cuantitativa, por lo que la propuesta pasará posteriormente a una revisión cualitativa que se hará por parte de la unidad centralizada de compras con apego a los requisitos establecidos en las bases de la presente licitación. Se hace del conocimiento del participante que el fallo correspondiente se llevará a cabo en los siguientes 20 días naturales, por lo cual se les estará informando la fecha, hora y lugar. La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen tienen fundamento en el capítulo noveno de las bases del procedimiento de adquisición mencionada anteriormente, en los artículos 115, fracciones segunda y tercera, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y el artículo 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Consecuente con el desarrollo de este acto, los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de las personas que representan los artículos antes indicados, sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como al efecto fueron enunciados el 115 y el 134, lo que corroboran con su firma. A su vez, se hace constar que reciben copia del acta de apertura de proposiciones y se informa que un ejemplar de la misma es puesto a disposición de los licitantes afuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras. Siendo las 12 horas con 34 minutos del día 12 de mayo del 2020, se cierra la presente acta firmando alcaldes a los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Gracias. 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 Gracias.